Los hechos lamentables lo han tomado en San Jerónimo al 2800 y lo llevaron a Naciones Unidas y La Madrid, dos femeninos y un masculino. Ahí lo asaltan, lo hieren con un arma blanca, una herida profunda en la pierna y otra en el brazo. Sabemos que gracias a Dios está fuera de peligro. Y bueno, son los hechos que venimos teniendo de inseguridad. Estuvimos reunidos con Jorge Fernández del Ministerio de Seguridad y el jefe de la unidad 1, José Carruega. Estamos pidiendo que haya más controles durante la noche, que los controles sean sorpresivos y aleatorios a nuestras unidades, que los paren mientras que vayan con pasajeros. Sabemos que les llevaron la plata y el teléfono, pero no sabemos si se puso resistencia o no. ¿Qué se llevan de la reunión de hoy? ¿Fue positiva? Sí, es totalmente positiva. Sabemos que la inseguridad está en todos lados y nosotros somos parte de eso también, en realidad. Los botones antipánicos funcionan muy bien en lo que es nuestro sistema. Estamos pidiendo a nuestros choferes que lo apreten más seguido si es necesario. Eso lo pusimos de acuerdo también con la policía. Que si desconfían, apreten el botón de pánico. Nosotros estamos convencidos de que, por eso te digo con el botón de pánico, cuando actúa como prevención. Si vos lo apretás, la policía llega. Los corredores no sirven, no anduvieron. Entonces, justamente, estamos pidiendo que al ver una unidad cargada, lo paren aleatoriamente. O sea, que lo chequeen y, bueno, para tener más prevención.